Si quieres, quito ese chiste. Vale, a ver. ¿Qué es esto? Está llegado al Donkey Kong, eh. Oye, esto no es Donkey Kong, eh. El King está probando otro personaje porque… Sí, comentó que quería ser buenísimo, ¿no? En Twitter comentó que quería ser muy bueno en este juego, de verdad. Quería tomar el juego mucho más en serio. Quería jugar algo más normal. Algo más top tier, ¿no? Sí, yo creo que también un jugador como King que se ha visto que tiene todo ese potencial y así tiene este torneo. Un potencial impresionante. Con Donkey Kong, quizás ha dicho yo he llegado más lejos con el Smash y se ha cambiado a un top tier porque le entiende mucho el juego. Sí, entonces ahora sí que es más comprensible el pick de PS2 por parte de Kite. King va a dejar el DK, nos comentan. Interesante. Pues eso va a ser una pena porque la verdad es que ese DK que consiguió ganar la matchup imposible de Falutena no lo vamos a volver a ver más, por desgracia. Nada más que hicieron un torneo el King Kong, pero bueno. Una pena. Es que ha hecho la roba. Yo lo puedo castear así, tío. Es que es lamentable. Pero bueno, Kite que 72%, 127. A King que obviamente le va a estar costando más. Ledstramp que no es suficiente. Intenta ir a por el Upbeat. Ese Upbeat que no va a conseguir matar aún. ¿Qué tal Joker, el Ascent? Muy importante. Ahora mismo Joker sin Ascent lo va a tener muchísimo más complicado para poder matar ese back throw. No va a ser suficiente. Los Sideways para ir rascando más porcentaje cada vez. Bien esquivado las pistolitas para poder recuperarse. Y Kite que está yendo poquito a poco. Ese Sliding con el Upbeat en el borde para poder bajar más abajo. Consigue hacer que se lleve la stock y King que intenta ir ya por lo que aspira, ¿no? Un poquito de downer into Upbeat. You know the vibes. Algo muy importante. Esto es un best of three. No es un best of five todavía. No sabemos si King sabe eso. No, no, no. No te equivocas. Esto es best of five. Winner round 3. Ah, sí, sí. Ya empiezan los best of fives. Sí, sí. Vale, vale. Entonces tiene más sentido. Yo no voy a jugar ya con mi personaje que estoy practicando en primera ronda. Ah, bueno. Claro. Claro, sí. En un best of three yo no me la jugaría tampoco. Madre mía. Ese ataque ese que está bueno para cubrir. Pero bueno, jugársela no sé. Porque no le está yendo tan mal. Madre mía. Este pavo está jugando en el borde. No le está yendo tan mal. Let's sleep de Kite. Intu... Bueno. Intu das attack. Intu das attack. King que rebonta la partida ya otra vez. Dice, bueno, me has robado. No pasa nada. Así es que juego pira y guerra. Madre mía, eh. Una locura. Estamos viendo... A mí Kite me está sorprendiendo un montón con su movimiento. Bastante impoluto, eh. Sí, sí. Se mueve muy bien con el Joker. Vamos a ver si ese movimiento le sirve para llevarse a esta partida. Que por ahora están los dos interactuando lo mínimo posible para no caer. Cagarla. 42, 46% ahora mismo para Kite. Y King que está por ahora con la presión. En qué momento querrá cambiar a pira y mitra. Arsene por parte de Joker. Se viene la pira de Joker ahora mismo a hacer un poquito de daño, ¿no? Poniendo ahora mismo la partida igualada. Ese uptile que no va a ser suficiente. El nerf a sacarle de presión. Y cuidadito. Que ahora mismo intenta ir a por el ledstramp otra vez. Bastante, bastante crazy con los ledstramps. Kite, la verdad. Es que es una locura. Se está moviendo genial. Creo que King está hasta cierto punto tenso. Porque entiendes que es un jugador así. Ya no es que te vaya a meter el ledstramp. Sino que te obliga a que tengas un time en específico. Vale, vale, Fmás. Seguramente te vaya por el ledstramp. Fue un cambio por parte de... Madre mía. Se ha movido genial, eh. Fue un cambio por parte de King. Y Kite que se esperaba el golpe de Lapid de Mizra para teckearlo. Pero no fue suficiente. Fmás King ha confiado... O sea, estaba completamente consciente que esa situación iba a pasar. Por eso ha hecho ese downbeat. Impresionante. Eso es impresionante. Another fucking rollo. Sí. Another fucking rollo. Y Kite hoy con la primavera. Con mis Fangraish. Pero bueno, King. Primera partida. Continúa con las Mithra y Pyrrha. Iba a decir... Bueno, con las chorbas, ¿no? Con las chorbas. Está muy guapo que estos dos personajes son 10 euros en total. Tenemos aquí dos DLCs. Bueno, técnicamente si los compras por separado son top. Pero... Técnicamente. Pero bueno, a ver quién aprovecha mejor los 5 euros que se han gastado, ¿no? 30% por ahora, por favor. Ya está. Ya está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahí está. Podemos verlo otra vez. Ya lo tenemos. Perdónen, perdónen. Sí, estaba cooking, ¿eh? Hasta el resultado. Estaba cooking, ¿eh? Sí. A ver, es que he escuchado el down throw de Mithra y eso yo no perdono, ¿eh? A veces hay que estén tígotos en otros... ¿Cómo se dice? Ya está. Ya podemos ver. Ya podemos ver la partida. Cuidadito. Intenta ir a por el edgeguard con las pistolitas. No es suficiente. 113%, 110%. No es suficiente ese ups más. No consigue conectar. King que tampoco va a hacer con Fear. ¿Cuánto está durando ese stock, eh? Con dos jugadores así. Están dos personajes buenísimos para matar. Y aún así los stocks. 113 a 128, ¿eh? Vamos a ver cómo es el edgeguard. Muy bien. Ese uphill no ha sido suficientemente bueno. Intenta ir a por el edgeguard. Ese sidekick que consigue conectar. Kite, que está on point con los edgetramps, pero no consigue conectarlos. Vale. Bien pillado el cambio. Sí. Y consigue llevarse la primera stock. Muy bien, muy bien. Hemos visto que Kite se ha adaptado perfectamente. Ha entendido que iba a hacer un delay y lo ha esperado perfectamente. Y ahora, por cierto, a los que estáis preguntando, ya se ve perfecto el streaming. Ha habido un fallo y ya está. Pero no pasa nada. Sí, ha habido complicaciones en el streaming. Ya lo sentimos. Pero no pasa nada porque no nos hemos perdido ninguna parte importante. Que es que Kite esté con la ventaja. Intenta sobrevivir un poquitín. Haciendo un poquitín de daño poco a poco. Para aguantar la stock. Pero no es suficiente el dash attack de tira para llevarse la stock. Y ahora mismo están igualados, ¿eh? Sí, además yo... Algo que voy a decir es que yo creo que Kling, al final jugando un personaje como Dickey, es buenísimo pillando aperturas a la gente. Ver cuando son vulnerables. Por eso a Pira lo vamos a ver mucho más aquí en present. De lo que quizás... Bueno, pero este como game es una locura. O sea, me feo. Vale. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya estamos igualados porque papito Arsene que viene a salvarle el día a Joker. Cuidadito. Da un throw a Bakker. No consigue matar. Pero el 83% no va por el este. Pero sí, iba a decir, no va por el counter. Pero el spike es suficiente para que Arsene pueda llevarse la kill, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo súper bien. Madre mía, pero también King. King ha estado viendo unas conversiones impresionantes. Pero no está consiguiendo tampoco... Está yendo a por cosas suaves, pero le están funcionando por ahora. Así que está bien. 93% por ahora por parte de Kite. King que todavía no es suficiente para llevarse la kill. 41% en su marcador. Y cuidadito porque ese up throw va a conseguir ir a por un upper. Bien esquivado por parte de Kite. Sigue con las conversiones. Kite que está con una ventaja espectacular ahora mismo. Pivot a Aptil. No consigue llevárselo. Y King que vuelve a la pira porque ha visto que no ha matado. No ha dudado, eh. No ha dudado. El Aptil buenísimo. Cuidado, el side B no va a matar, ¿no? Madre mía. Sí, ahí lo tenía muy difícil Kite para hacerle el ADI al side B. Sí. Y partida igualada. Y yo con un alivio, eh, para King porque se ha dado cuenta que iba a conseguir a ser. Madre mía los combos. Los tiene muy bien pillados los de Mithra. Se nota bastante. Entonces, vamos a ver qué tal. No, a ver, imagino que el personaje lo habrá tenido algo preparado. No habrá venido del tirón con el personaje. Porque si no, yo creo que habría ido ya con el Donkey Kong directamente. Sí. Pero 50%, la verdad, es que bastante smooth por parte de los dos. Arsene que va a salir en nada y menos. Ahora sí, ahí está. Ese side B ha sido el detonante. King ha 100%. Puede ser partida para Kite. Los dos están aquí presentes, eh. Arsene en plataforma. El Anzmas, que no da suficientemente los golpes bien. Pero ha quitado ya casi todo el Arsene. Kite, que tiene que tener mucho cuidado. Bien hecho con ese World Jump para llevárselo. Pero si le pilla el salto con ese Absmash. Y Kite, que se nos lleva la segunda partida. 1-1. Oye, Kite ama las esquinas. Es buenísimo las esquinas. Hace los World Jumps. Hace los Tramps. Hace todo. En plan, muy bien. Una consistencia brutal, la verdad. Joder. Yo creo que también es consecuencia de jugar Jokers. Necesitas tener un movimiento impresionante con Jokers. Si no, no llegas a ningún lado. Es lo que tú dices. Muy bien. Y lo está demostrando, ¿sabes? El movement. El sliding. You know. Sliding. La de... La de... La de... La de... Nada. Vamos a ver. Yo creo que... Kite va a mantener igualmente, eh. Yo creo que esto fuese a Kite. Ya lo que va a confiar. Es decir. Creo que este torneo le... Va a confiar un poco en Pira y Midrath. Y si acaso en algún momento, cambiará a Donkey Kong. Pero bueno. A ver. Los Vans que ha puesto... No, no sé. Sí, es. Igual, si va 2-1 perdiendo, vemos el... La estrella salir. La estrella salir. Pero igual King dice... No. Es que se confía en el Donkey Kong, no sé qué. Bueno. Battlefield, ¿no? Segunda... Bueno, tercera partida. Esta vez vamos a otro mapa que no sea PS2. Escogido esta vez por King. Y ahora mismo... Pues no sé. Comienzo de partida, ¿no? Sí. Muy bien spaceado, eh. Está bien. Yo lo que veo es... Inmaculado su space, la verdad. Ahora... Hay que ver. Yo creo que este mapa... Lo he escogido para mantenerle más Kimbo... En juggling situations. Que ahí se está sacando mucho. Puede ser. Aunque... También te recuerdo que... En la anterior partida, el que estaba más dominando... La presión de plataforma era... ¿Qué salto? Era Kite. Le quita el salto. Pero Pira llega por muy poquito. El downfield no es suficiente para confirmar. Pueden counter por parte de Arsene. Ese me caleo. Ese me caleo. Yo cada counter que veo ya... Ese me caleo. Vale. Vamos a ver. Muy a... Kite es muy claro que lo que quiere es eso. Y ese moverse y quitarle el arsene con el tiempo... En vez de con los ataques. Que lo despegaron, de hecho. Con los ataques ahora es muy fácil quitar el arsene. Pero a ver si más Kim no quiere jugárselo. Mira. Uy. No con cuidado. Ese backer que no le va a dar por muy poquito. Las pistolitas no van a ser suficientes. Esta vez sí que consigue hacer el trampo. Y consigue confirmarlo con un Fs más. Pero sabe que ha sido culpa de Kim. Que no estaba muy preparado. Pero no pasa nada. Una kill es una kill. Y Kite que empieza esta partida con esa ventaja. Ya está hundegando con la cabeza, eh. Para que veáis la perfección que está buscando, eh. Sí, sí. Es que si no es como el me caleo no va a ser suficiente. 26% por parte de Kim ahora mismo. Kite que está presionando bastante bien. Está aprovechando al máximo la stock como puede. Ya no. Ya se rehúsa a usar las pistolitas en el rapidjab. Que no va a ser suficiente. Y vamos a ver si Kim consigue hacer este ledstrap. Que sí. Es heftil. Bien spaceado. Consigue poner la partida igualada. Y cuando estamos hablando de lo igualado que está haciendo este set. Y es un Seed 10 contra un Seed 74, eh. Que para que veáis el nivel que hay medio y de todo en SBS. Es una locura. Lo que tú dices. Y es que no te puedes confiar con absolutamente nadie. Tenemos que ir con cuidado. 33% y 27%. Es que están yendo muy igualadas estas partidas. Vamos a ver. Tiene que conseguir salir del borde. También los downers, eh. Que los downers que se ataque a Joke que no muchos usan bien. Podemos ver que aquí les usa la perfección. Vale, Arsene. Vamos a ver cuál es el plan de Kim. Podrá mantener Juggling. Antes de correr, cada vez mantenerlo en ventaja. Muy bien. Le quita ya la mitad del Arsene. Muy importante esto en el set. Saca vida. Quiere robarle. Quiere robarle. ¿Se lo va a quitar? No. Cuidado el borde. No, pero espérate. Que es Keitel que se lo roba casi, eh. Sí, sí, sí. Sí que se ha desquitado. Uy. El Arsene que le pega el upper en el último momento para casi rematarlo. Y ya están igualados. Keitel que ha conseguido aprovechar la stock al máximo con Joker. Pero quiere acabarlo. Quiere acabarlo. Quiere acabar este Edgar. No es posible. Bien recuperado por parte de Kim. Y ese Abba sí que consigue llevárselo a Kim. Que ahora mismo se tiene la ventaja en la partida. Vamos a ver si este porcentaje lo consigue aprovechar. Claro. Si Keitel consigue poner la partida a las stock igual. Sí, sí, sí. Está impresionante. Es que está impresionante. Estos dos jugadores están... Yo creo que estamos viendo un movimiento excelente. Vamos a ver Keitel cómo lo hace. Yo creo que está ahora mismo en la situación de Kim. Tener un jugador... Mira el ball jump que ha hecho ahí. Eso es locura. Estoy viendo un movimiento impresionante, la verdad. Es lo que esto dice. Ese pivot grab desafortunado por parte de Keitel. Que no consigue confirmarlo. Bien guardado el salto. No sale del borde. Así que ese Abba no va a conseguir matar a Keitel. Y King es que ahora mismo está... Le está presionando demasiado el escudo, Keitel. Que está a punto de quedarse sin escudo. Confirm de Joker. Y Arsene. Ahí está. Y Arsene no tiene nada. Un golpecito. Un poquito de timing. Ahí está. Yo creo que King estaba deseando que en esas stocks saliese Arsene. Antes de que falleciese. Pero bueno. Que una locura. O sea, esto va a ser muy importante. Ahora mira Arsene. Ahora me han igualado. Hay que darse eso. Ahora sí. Ahora King está yendo más calmadito. No se a quién jugar mucho. Ese Downer cuidadito por parte de Keitel. Que no consigue darle por muy poquito. Los backers ahora sí le dan. Le echan offstage a King. Cuidadito el Nero. Otra vez offstage. Las pistolitas no son suficientes. Quite con esta presión del borde. Bastante crucial en esta partida. Pero ya se nos ha quedado el Arsene fuera de la partida. Y a menos que consiga otro Arsene en la partida. Esto pinta muy feo. Porque puede remontarlo muy fácil King. Ese es el único problema que tiene Arsene al final de Nero. Que es que tienes que... Madre mía que buen pivot. Es que tiene... O sea que toma hop. Es que tienes que confiar en tu Joker para hacerte la kill ahora. Pero hay que ver eh. Porque está 88% y ya estamos casi a punto de ver un segundo. Pero cuidado que se lo lleva. No. Sí, intenta ir a por el confirm de Joker. Pero no es subvidente. King que iba por el Neutral Getap. Ahora está intentando pillar el salto. King que está ya tirando simplemente movimientos. A ver cuál de los de pira le da. Porque al final esto cualquiera mata. Y ese Api que le consigue cajar en medio del salto. Consigue llevarse la segunda partida. Y... Vamos a ver. Una locura eh. Vamos a ver. Porque ahora mismo es King que tiene la ventaja. Probablemente entonces no veremos el Donkey Kong. No. Así que eso está bien. Eso está bien. Porque si King quiere cambiar de personaje. Lo bueno es que siga con... Con la Mizra. Mira eh. Justo había conseguido más al Zen. O sea que es muy importante esa kill. Llevarse esa kill era tan importante. Pero bueno. Se ha salvado muy bien. Y nada más que ha confiado perfectamente. Sabe que Api soltarlos cuando tirarlos. Se le ve como que... Confiado. Yo creo que él cree que lo puede hacer mejor. Quita también un jugador que... Lo ha visto un movimiento impresionante. O sea que... Vamos a ver qué tal. Pero eso. Vale. Vamos a ver. Siguiente partida. Posible ocupar la partida para King. Y llevarse esta win. O podrá cambiarlo a 2-2. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal sale esta cuarta partida. Por falta de estos dos jugadores. Que por ahora King empieza ya con un FPS más. Parece que va a ser él. Como están jugando eh. También... Ya no quieren ellos empezar en desarmante. Lo tienen muy claro. No, sí. Ahora... Es que ya saben que los dos se ponen muy tercos cuando... Se ponen muy tercos cuando se trata de ventaja de la partida. Y... Y... Y se está viendo. 36% ahora mismo por parte de King. Que sigue subiendo. Y no le está dejando volver al escenario. Gauche. No, no. Que además lo tiene claro. Lo tiene claro. Podemos observar como King tiene claro. El extra va a sacar la pida siempre. Sabe que le puede robarse. En cualquier circunstancia le va a matar. Eso es lo bueno que tiene pida. Pero vale. Tenemos una mirza que... Quiroz en el advantage. Vale. El FPSmash mantendrá. Es que míralo. Míralo. Es que no le ha hecho nada. 20% tiene. Y ya le ha quitado el arsén de la vida. Sí. 22% por parte de King. Y quite que está a punto de cargar ya la stock. Sí. Yo creo que se ha dado cuenta King lo que estaba fallando. Ahora se nota mucho más confiado que antes. Eh... Entonces... Muy importante esto. La confianza también jugadores... Vale mira. Ahí casi lo lees tú. Bueno. Bien hecho por parte de Keith. Guardándose el salto para esquivar eso. Vaya movimiento para salir del borde. Que consigue librarse del extra. Pero no sabemos si va a ser suficiente de ahí hacia afuera. Bien hecho esta vez. Para poder librarse de morir del side beat. Pero vamos a ver. Cuidadito con este extra por parte de King. Ahora mismo sí que está Kite igualando un poquito más la partida. Pero veremos a ver si es suficiente como para llevarse la primera stock. Cuidado. Le consigue pillar el salto. Y ahí está. Buen extra por parte de Kite. Pero no va a ser suficiente el teque ese que lo tiene que dar. Y ahí está. Bien hecho por parte de Kite. Y consigue aguantar la stock a 175. Esperemos a ver si consigue un segundo arsene para rascar porcentaje. O si ya está. Que bien eh. La ha esquivado. La ha esquivado con el downbeat. Muy importante. La ha esquivado el downbeat instant down smash. Tiene que tener cuidado Kite con estas situaciones. Madre mía. Estamos hablando antes de la confianza de Kite. Pero mira Kite. Kite no se va a poner triste. No va a pensar en que va a perder. Sino que está full. Voy a ganar este set. Voy a ganar este set. Voy a hacer un upset impresionante. 74 a 10. En seeding. Y vamos a ver si lo consigue. Mira por ahora Kite. Muy salido eh. Arsene. Arsene en mano ahora mismo para cumplir ese sueño. 54%. Esto no es nada. Es que mira Lloyd. Va a ir a por el downer. No consigue conectarlo. Pero King que intenta salir del less trap. Es que no puede. Cada uno presiona. Es que míralos. Es que si no están presionándose entre ellos. Están mirando a ver quién es el primero que la caga. Sí. Y esto le está convidiendo mucho más a King. Porque ya la ha quitado a Arsene. Muy importante. Yo creo que el problema es que King que está haciéndolo tan bien los timings para que tenga Arsene a early porcentaje. Que al final Joker es una bestia early. Y luego ya a high porcent que es cuando Joker quizás le cuesta un poco más. Ahí es cuando ya no tiene Arsene. Y yo creo que ya lo pienso que lo tiene claro. O sea lo está planificando. Sí, pero bueno. Ese backer que consigue pillarle el roll get up a Kite. Y ahora mismo es Kinger que tiene la ventaja de porcentaje y stocks. Así que vamos a ver si Kite no se desespera y consigue remar esto a las stocks otra vez. Que podemos llegar a ver un game 5 si se sigue moviendo igual de bien. Sí. Hemos visto un intento de fustular. Cuidado. ¡Madre mía! ¡Ay! Pues no. No vamos a verlo. No vamos a verlo porque vaya clip que se ha sacado el King. El Kite que estaba muy confiado de poder recuperarse desde ahí. Porque dice, bueno, cómo va a salir Mizra, ¿no? De ahí. Ahí va. Ahí va, ahí va. Pues bueno, así, ¿no? Sí que estaban jugando Quickplay. Sí que estaban jugando Quickplay. Es que lo ha dicho antes. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué locura es esto. Es que míralo. Fer. Fer. Saidi. Con dos huevos. Le ha pegado 20 veces tú. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le ha hecho el training combo con el Saidi. Sí, sí, sí. Adiós.